Hoy, la UNLAR, en conjunto con las 56 universidades que formamos parte del sistema universitario, estamos defendiendo y luchando la universidad, que forma parte de un sistema en una realidad económica que vive el país, una realidad caracterizada por la devaluación y caracterizada por la inflación. Eso hace que hoy el presupuesto de nuestra universidad se vea complicado, se vea disminuido. Tres motivos que llevan a este ajuste y a esta mirada de recortes presupuestarios. Uno, fondos devaluados. Un proyecto que hoy estamos ejecutando de partidas presupuestarias se aprobó en octubre del año pasado, con una proyección y con una mirada de la inflación y del dólar que hoy no es real. Hoy tenemos una realidad de un dólar a 31 pesos y de una inflación cerca del 20%. Eso lleva a otro problema, que es la devaluación de los salarios de los trabajadores, que están discutiendo una pauta salarial que está trabajada o prometida en un 15% cuando la inflación está en un orden de un 20% y se proyecta en un 32% anual. Y una tercera cuestión que tiene que ver con la subejecución de las partidas. En donde, en la UNLAR, por ejemplo, hay partidas de ciencia y técnica de 500 millones garantizados en el presupuesto, no han llegado. Los 43 millones para obras nuevas, la biblioteca, el comedor, los albergues, no van a tener posibilidad de poderse realizar en este año. Y por otro lado, las partidas para el hospital, los 25 millones de los 140 que no están llegando. Esa es la dificultad. Frente a este panorama, nos están diciendo que no podemos crecer. Y nosotros, desde la UNLAR, queremos seguir creciendo.